Utilizando estos aparatitos, haciendo impulsos en su columna para corregir las vértebras que están fuera de lugar y están haciendo presión con esos nervios. Entonces lo que nos enfocamos es aquí hacer esos ajustes porque afectan funciones no solamente en músculos, esperando tensión, nervios, sino también afectando funciones a través de órganos, glándulas y vasos sanguíneos. ¿Ok? Usted va a sentir este aparatito, puede ponerme la mano, son impulsos, ¿ok? En la columna, no es nada que duele, son métodos no invasivos. Lo que tratamos de corregir el problema es, ¿para qué? Para eliminar un problema más adelante de degeneración. Voy a acercarse un poquito más aquí para que pueda observar bien. Un problema quiropráctico de sublustración a largo plazo, lo que ocurre es esto. Y más si hay un problema de hernia, ¿ok? El proceso es degenerativo cuando las vértebras están mucho más presionadas, mucho más presionadas y a la vez afectan esos tejidos, afectan nervios, afectan músculos, creando un proceso más degenerativo. Entonces vamos a utilizar un aparatito iniciando el primer tratamiento. Esto ocurre. Tenemos las vértebras, los nervios y cuando hacemos el ajuste, estamos mejor, aquí pasa la señal. Y cuando estamos un poquito más complicados, esto se hace el proceso degenerativo más avanzado como lo observa en la imagen. Entonces, a esto nosotros vamos a hacer un pequeño impulso trabajando el área de la vértebra, creando una corrección, mejor alineación y por ende el nervio no está tan presionado y usted lo que hace es que a la vez va a ir bajando los niveles de tensión e inflamación. ¿Comprendido? No, no, va a sentir que damos una pequeña presión, me dice si huele. Me dice si tiene que estar muy fuerte en eso, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo tiendes? ¿Cómo tiendes? ¿Qué? ¿Cómo tiendes? ¿Cómo tiendes? ¡Eso! ¡Eso! ¿Está volcando? ¿Huele? ¿No? ¿Se siente bien? Ok. ¡Gracias! Entonces en casa, usted se puede aplicar con prensa fría. Para bajar un poco lo que es inflamar. ¡Aquí va! ¡Activa! ¡Es que aquí es un reino de atención! ¡Se tira bastante! ¡Se tira bastante! ¡Tú danitos! ¡Pero vamos a ver llegar a su guardar! Por la cabeza hacia atrás. Vean hacia atrás... ¡Listo!